En una operación en conjunto entre el Ejército, Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, se logró la captura de cinco disidentes de la FARC en el departamento de Arauca, entre ellos se encuentra Robinson Guevara Rivera, alias Ocho, segundo cabecilla de esa organización ilegal. En las últimas horas, en el marco de las operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, en desarrollo de la Operación Militar Emperador, en el sitio Aguas Claras, del municipio de Puerto Rondón, se logró la captura de cinco integrantes del Grupo Armado Residual, Estructura Primera, ESFAR. Vale la pena resaltar que entre los capturados se encuentra alias Ocho, quien fungía como cabecilla de la Comisión de Finanzas de esta estructura terrorista criminal. Asimismo, fue recuperado abundante material de guerra, intendencia, comunicaciones y de transporte. Según el comandante de la octava división del Ejército, esta operación se viene realizando desde el año anterior. Con estas capturas, que es consecuencia de una operación que viene en curso desde el año anterior, la cual ha dado como resultado la muerte en desarrollo de una operación militar de alias Peligro, igualmente la captura de alias Richard, quien era el jefe militar de esta estructura, más estas capturas y un sometido a la justicia, prácticamente queda desarticulada esta estructura terrorista delgado residual, la estructura primera ESFAR. Alias Ocho, cabecilla de las disidencias de la FARC, se les indica el hurto de dos vehículos y las armas de dotación a los escoltas de la Unidad Nacional de Protección en el departamento de Arauca. Como antecedente tenemos, este terrorista fue el autor material, el pasado 11 de noviembre del año anterior, del robo de dos camionetas de la UNP, de cinco pistolas y de seis chalecos, pertenecientes al esquema de seguridad de la señora Tilda Quintero Geda. Parte de ese material, en desarrollo de esta operación emperador, lo hemos logrado recuperar. El comandante del departamento de policía de Arauca confirmó que alias Ocho tenía dos órdenes de captura. Alias Ocho tenía dos órdenes de captura, una trabajaba por la fiscalía que trabaja coordinadamente con el GAULA y otra con la EDA de Saravena. Este delincuente llevaba más de 18 años de vida criminal, había estado ya en centro de reclusión, pero después del centro de reclusión siguió delinquiendo. Lo que aquí mi general Giraldo ahorita manifestaba y preguntaba aquí a uno de sus colegas, el trabajo coordinado y articulado y la presión que se ha venido haciendo aquí en el territorio nacional, pues lleva a que estos individuos utilicen la frontera para huir a todas las acciones operacionales que la fuerza pública adelanta aquí en el departamento. También le damos un parte de tranquilidad a los burgomaestres aquí en Arauca, toda vez que alias Ocho ya venía generando panfletos extorsivos a las autoridades administrativas. Alias Ocho, cabecillas de las disidencias de la FARC, era el encargado de extorsionar a los diferentes gremios del departamento de Arauca.